¡Hey, Yuser! Aquí estoy preparándome para la Nochevieja, que vosotros diréis, ¿qué hace Lorena preparándose para la Nochevieja? ¿Se está adelantando mucho o es que va muy atrasada? ¿O es que se ha vuelto directamente loca? Bueno, pues ni una cosa ni la otra porque veréis. Celebrar Nochevieja en Nochevieja, eso es muy... es muy siglo XX, ¿no? Es muy de gente mayor, como vulgar. Por eso los Yusers vamos a vivir una gala televisiva de Nochevieja por todo lo alto, en el quinto capítulo de Cine Inmersivo de Vodafone You What a Movie. Pero lo haremos el día 2 de marzo. Veremos Mi Gran Noche, que es un peliculón de Alex de la Iglesia, pues con mucha risa, con mucha gente guapa, con mucho figurante enloquecido, donde lo que pase en la pantalla también pasará a tu alrededor, así que tienes que estar muy atento. Será en Valencia, será un lujazo, y si eres de Vodafone You y quieres vivir una experiencia única e irrepetible hasta con cuatro amigos, entra en VodafoneYouWhatamovie.es y pilla tus entradas completamente gratis, porque esa, esa será tu gran noche. ¡Happy New Year! ¡Suscríbete al canal!